Música Hola amigos, bienvenidos al tercer capítulo del curso de WordPress desde básico a avanzado. En el anterior capítulo hemos avanzado a lo que son las categorías y los menús. Acá ya tendríamos listos las categorías y los menús. Ahora vamos a añadir nueva entrada. Acá lo que dice hola mundo es una nueva entrada. Ahora para poder agregar nueva entrada nos vamos acá a la opción de inicio, entradas, hacemos clic ahí y nos va a cargar esta página. Lo que aparece en esta parte de lo que dice hola mundo es una nueva entrada. Si nosotros queremos eliminar esto nos vamos aquí a entradas, todas las entradas y en esta parte dice hola mundo. Vamos a eliminar. Listo, ya está eliminado. Vamos a actualizar. Como se dieron cuenta se ha eliminado lo que es la nueva entrada. Ahora para poder agregar a la categoría placa vamos a buscar unas características de una placa que vamos a agregar. Ok, ya tengo ya. Ahora nos vamos a ir a entradas. Añadir nueva entrada. Aquí en el título vamos a poner el nombre de la placa. Por ejemplo aquí yo tengo. Vamos a copiar. Voy a entrarme un ratito. Por ejemplo, la placa es este modelo. Vamos a copiarlo. Vamos a copiar. Vamos a pegarlo aquí. Por ejemplo, esta es una placa ASUS. Ahora en esta parte, en la descripción, vamos a poner sus características. Vamos a copiarlo de aquí. Es como un ejemplo nomás. Ya. Vamos a agregarlo aquí en esta parte. Ahora, en la última versión del WordPress nos permite modificar de diferentes formas. Por ejemplo, aquí si queremos poner al medio las letras. Hay también otra opción a la derecha. Acá también hay. ¿De qué forma quieres que se vea? En verso o título. O también en grupo. Por ejemplo, si lo ponemos en lista. Se va a ver para abajo con puntitos. Ya. O con guiones. En esta parte. También hay unas opciones para poder enumerar. Ahora. En esta parte. Hay también para poder aplicar lo que es la. La fuente negrita. Por ejemplo. Aquí voy a aplicar. O voy a aplicar a todo. A toda la descripción. Negrita. Y también puedes. Aplicar lo que es cursiva. Ahora. Acá dice. Enlace. Si quieres que. Por ejemplo. Tarjeta. Por ejemplo. Este de aquí. Solo seleccionamos. Y acá lo ponen. Enlace. Y acá. Pegan el URL de la página. O cuando vangas. Hacer clic. Les va a mandar a otra página. Para eso sirve. En esta parte. Ahí también para duplicar el. El párrafo. También es para insertar antes y después. Editar el código HTML. Y entre otras opciones. Ahora. Si ustedes quieren. Duplicar el párrafo. Aquí lo ponen. Vamos a hacer afuera. Aquí. Como se dieron cuenta. Acá ya. Cuando hacen clic afuera. Automáticamente. Se va añadiendo. Por ejemplo. Voy a escribir algo. Si hago enter. Ya me estaría. Creando otro párrafo. Ahora. Para eliminar esto. Simplemente. Aquí. Damos aquí clic. Y nos bajamos para abajo. Donde dice. Eliminar el bloque. Listo. Si queremos eliminar esto. Lo damos. Escribimos cualquier letra. Acá hay tres puntitos. Lo damos en. Eliminar. Ahora. Si queremos añadir. A esta opción. Este. La foto de. La placa. Hacemos clic afuera. Y acá. Nos aparecería. Aparecería. Acá el símbolo de más. Vamos a. Hacer clic. Acá dice imagen. Vamos a. Descargar esta imagen. Ya. Como ya hemos descargado la imagen. Vamos a. Añadirlo aquí. Imagen. Ahora. Si ustedes han cargado ya. Al. A la biblioteca de wordpress. Acá pueden. Ponen a buscar. O. Si no cargar. Si no cargan directamente. De su pc. Aquí está. La foto de la placa. Vamos a añadir. Y se estaría. Añadiendo de esta manera. Ahora. En esta parte. Donde nos dice. Visibilidad. Si ustedes no quieren. Que no. Que no se vea. Esta publicación. Lo ponen en privado. Y. Si. Si van a publicar. Para el público. A esta parte. Seleccionamos. Para que se vea. Cuando vamos a. Actualizar la página. Se vea. Todo. Ahora. En esta parte. Formato de entrada. Dice estándar. Si quieres que se vea. Como. Enlace. Lo hacen a clic. Si quieren que se vea. Más o menos. Con foto nomás. Aquí. Y. Entre otras opciones. Ahora. A que categoría. Queremos agregar. Como pertenece. A la placa. Acá. En esta parte. Nosotros hemos creado. En computadoras. Placa. Vamos a añadir. A la categoría. Placa. Ahora. Vamos a buscar. En esta parte. Donde dice. Categoría. Hacemos clic aquí. Y se desplegaría. Para abajo. Ahora. Buscamos. Placa. Seleccionamos. Y. Lo damos en. Publicar. Y. Publicar. Vamos a. Actualizar. La página web. Y. Acá. Estarían. Nuestra primera. Entrada. Que pertenece. A la categoría. Placa. Si hacemos clic. Aquí. En esta parte. Estaría. Publicado. De esta manera. De esta manera. Estaríamos. Culminando. Lo que es. Lo que son. Las. Entradas. Gracias por ver el video. Cualquier duda. Comenten. En la descripción del video. Y les estaré respondiendo. Al instante. Hasta la próxima amigos. No se olviden de. Suscribirse. Darle like. Para poder seguir. Viendo más videos. Adiós. 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 ¡Gracias!